El director de seguridad pública de Manuel Doblado, Alejandro Alaniz, fue detenido por policías federales el lunes por la noche en León, mientras llevaba dos mujeres presuntamente secuestradas en una camioneta. El alcalde dobladense Adolfo Alfaro e integrantes de la administración municipal se dijeron defraudados. El hoy exdirector fue cesado este martes y tendrá que enfrentar a la justicia. ¿Qué se puede tomar? Supongo que el año que ya tomas la pregunta si se casi sabía, si no sabía, si había algún inicio, si había alguna situación previa que pudiera haber puesto en alerta a su administración. Pues no sé, de entrada, ¿cómo recibe la noticia? Pues agradeciendo primero la atención que tiene para venir aquí a visitarnos a este municipio. La verdad es que de sorpresa. Por la mañana nos encontramos con este trendy topic en redes sociales y pues bueno, que si era cierto o no era cierto, ¿cómo saberlo? En el transcurso del día pues estamos ahora sí que constatando información. Yo lo que sé es precisamente por por los medios de comunicación, pero pues ya con tanto revuelo pues uno ya ve que es real esto, ¿no? Porque uno se presentó ya a trabajar el director de seguridad y la camioneta que normalmente se resguarda en las oficinas de seguridad, que es la que yo utilizo para desempeñar los labores. No se encontraba y vemos las fotografías también en redes sociales, pues bueno, ya ahora sí que estamos viendo que es real, ¿no? Pero de manera oficial no hemos tenido información. Obviamente estamos consternados. El ayuntamiento tuvo a bien asignarlo al director de seguridad pues en base a que tenía sus exámenes de control de confianza aprobados, que ya tenía una trayectoria en la corporación de más de entre 10 y 11 años más o menos y que pues bueno, que lo conocíamos, lo dictábamos como un elemento tranquilo, un elemento que desempeñaba a su amor sin meterse en ningún problema, pero desgraciadamente este hecho pues viene obviamente a defraudar la confianza que se le dio y en ese sentido pues sí te puedo decir que en el municipio de Manuel Doblado no queremos que nadie esté por encima de la ley, ¿no? Que no por ser un miembro de la administración se vaya a tener alguna consideración, al contrario, que se investigue, que se aclare, que se le lleve el proceso que se debe de llevar para poder ofenderlo, saber qué es lo que motivó todo esto. ¿Usted ha buscado acercamiento con la autoridad para confirmar efectivamente ya de manera oficial que se trata de sus directores de seguridad? No hemos tenido contacto, como hemos tenido contacto es con la Secretaría de Gobierno, por ahí hemos intercambiado algo de información, pero alguien, tuvimos una llamada, tuvimos una llamada para ver si queríamos mandar a alguien del jurídico a checar la situación del vehículo, entonces pues esto me da el indicio de que es real, ¿no? Entonces no puede uno tapar eso con un solo dedo, hay que tomar todo con los cuernos, yo ya he convocado al ayuntamiento para informarle la situación, obviamente están todos igual de manera concernados, estamos a horas de tomar una decisión, la decisión de cesar al actual director y por consecuencia ver quién puede ser la opción para que tome las riendas de esta corporación policial. ¿No hay entonces alguien que vaya a poder hacerse cargo del puesto en cuanto al iniciar ni más? No, ahorita de hecho estamos en premura, o sea, si lo queremos hacer lo antes posible, ¿por qué? Porque ahorita está cefala la dirección, yo tuve una plática con los elementos donde les pedí que siguieran elaborando de manera normal, obviamente el trabajo no se puede detener, nosotros ya tomaremos las medidas pertinentes en cuanto ya tengamos toda la información. Hay quienes dicen si él es el director y puede tener en esta situación tan comprometedora tan lamentable, ¿qué pensar del resto de la corporación? ¿Qué decirle de la población y del resto de la corporación de seguridad? Sí, claro, se presta para varias situaciones, ¿no? Lo que sí puedo decir es que dentro de las acciones que pretendemos realizar es un análisis exhaustivo, muy cualitativo, los perfiles que tenemos ahorita como elementos. La verdad es que desde que iniciamos esta administración quisimos ampliar el cuerpo policíaco, ahorita te puedo decir que lo hemos aumentado al doble, pero que lejos de nada más tener una policía robusta, queremos tener elementos confiables, elementos que de veras saquen adelante el trabajo. Este hecho pues obviamente abre un parteaguas en la manera que venimos trabajando y nos pone los focos rojos para tomar las medidas necesarias. ¿A partir de cuándo entonces se puede considerar que el director ya no ejerce el cargo? Y también preguntar si hay algún derecho o alguna prestación que le dé algún tipo de asistencia pública, no sé. Mira, él por sus actos va a tener que respondernos, pues ese lo va a tener que llevar. Por lo mismo que va a llevar este proceso, pues no puede estar dentro de la corporación.